Bienvenidos, esto es GoodStore. Mi nombre es Gerardo Sánchez y el día de hoy les voy a presentar dos de nuestros productos. Los compresores de aire sin aceite de 50 y 25 litros. Ambos compresores cuentan con dos cabezales, dentro de los cuales va a haber un pistón. Este va a ser el encargado de producir el aire que se ha recolectado por cada uno de los tanques. Ambos compresores cuentan con dos manómetros. El primero va a ser el responsable de brindarme la información sobre la presión del tanque. El segundo va a ser el responsable de brindarme la información de la salida del tanque, en este caso. Cuentan con válvula reguladora de presión y dos salidas de aire. Una lateral y una posterior. También cuentan con un solenoide que será el encargado de encender y apagar el motor una vez que se haya llenado o vaciado el tanque. Cuenta con una válvula de alivio manual, que es esta. Esta nos va a servir para liberar la presión del tanque. Cuentan también con un botón de inicio, en este caso para encenderlo se levanta, para apagarlo se presiona. Cuentan también con una válvula de drenado que se encuentra en la parte inferior de los tanques. Esta me va a ayudar a eliminar la humedad que se haya condensado dentro del tanque, para evitar su oxidación. Ahora, cuentan también con un aditamento muy importante. Filtro de aire silenciador. Vamos a hacer la prueba. Este va a ser el compresor de aire de 50 litros. Lo voy a encender. Jalo la perilla. Este es el compresor sin el filtro silenciador. Y este es el compresor con el filtro silenciador. Lo voy a apagar. La válvula de liberación manual, que es esta, le va a servir para esta. Liberar presión del tanque. Muchísimas gracias.